hola hola qué tal gente cómo están mucho gusto y bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy vamos a estar aprendiendo a cómo crear nuevos documentos en pdf a qué me refiero con nuevo documento esto me hicieron la pregunta que si en dado caso porque si en dado caso metiéramos como unos 100 o 200 productos entonces no me va a llenar el pdf vamos a ver un ejemplo acá como verán yo acá tengo ya integrado lo que es estos productos pero qué es lo que pasa acá como verán es bastante verdad entonces acá como verán yo tengo intercambiado lo que son estos datos son como seis datos que son últimos son los mismos datos pero lo que cambia es el numeral que yo le tengo acá entonces como verán este numeral es lo único que cambia con los demás cambios los demás son repetidos por qué le puse este numeral porque obviamente quiero diferenciar el valor o estos valores que me salgan en la página final entonces si yo ejecuto mi aplicación vamos a generar una factura que la número 2 porque yo acá ya tengo una factura número 1 y le voy a poner analucía entonces si yo genero mi pdf aquí me sale que está creado el documento busco mi documento acá lo voy a ejecutar o lo voy a abrir en esta ocasión yo lo abro con google chrome entonces acá está mi pdf si obviamente me lo está creando pero como les decía a qué me refiero yo con lo que es el producto como verán acá llega un límite aquí abajo y aquí me sale el producto pero no me sale el producto final que tengo yo acá registrado entonces por ejemplo como les decía yo tengo acá en los finales el número de estos productos que son los códigos y estos no aparecen acá que es el código de producto acá no me aparecen entonces qué es lo que vamos a hacer acá vamos a aprender a crear un nuevo documento y pasarle esa información entonces crearemos este documento y pasándole lo que es la información muy bien primero lo que vamos a hacer acá es que le vamos a mandar un mensaje a nuestra aplicación queremos saber el valor del documento qué tamaño de altura tiene como verán acá declaramos el documento que se llama doc pdf entonces yo acá le voy a poner pdf.pikesize.hey.toString para que me lo convierta en string y que me mande un mensaje qué tamaño es el alto de la página muy bien entonces paso a iniciar mi aplicación acá le voy a poner factura 3 le voy a poner analucía y voy a generar nuevamente mi pdf ahora bien como verán aquí me está mostrando el tamaño de mi página que alto tiene tiene 842 entonces si se dieron cuenta acá mi código le dimos al inicio como un 80 así en lo que es el lado de del alto el positivo que es de aquí arriba que prácticamente me está indicando que desde aquí arriba para abajo me donde empezó a escribir todo este espacio es un espacio de 80 pero el final tiene de alto 842 entonces yo quiero y le voy a decir le voy a bajar 22 le voy a decir que al 820 que me genere la hoja entonces como ya sabemos que es 842 acá me dice que me creo el documento que es el 3 vamos a parar la aplicación entonces le vamos a bajar 22 al 42 entonces sería 820 le voy a poner acá por ejemplo vamos a declarar un límite va a ser de 820 el valor entonces acá le estamos dando a esta variable que es se va a llamar límite y tiene un valor de 820 entonces nos vamos aquí donde está el recorrido de los productos que es la lista del producto acá le vamos a poner acá que si yen que es este valor que está acá y que si y es mayor a lo que tenga límite esto quiere decir que si es mayor a 820 le vamos a decir que x se va a posicionar otra vez a donde está que es el 30 el y se va a posicionar otra vez a 50 que es el valor que le estamos otorgando acá acá le puse en 80 bueno acá le vamos a poner en 80 entonces este valor ustedes lo van a dar dependiendo de su comodidad yo acá le voy a poner 80 entonces y x y también ya están numerados y ahora lo más importante que le vamos a hacer es que le vamos a crear el nuevo documento vas a poner doc pdf punto new país y quiere decir que me cree una nueva página a la hora de crear esto una vez hecho esto también le tenemos que dar un valor al tamaño porque si no no me agarrar este tamaño entonces vamos a agarrar todo este pedazo como está fuera del bucle lo vamos a poner acá entonces ya una vez que haya hecho el tamaño entonces va a seguir escribiendo vamos a agarrar todo esto lo vamos a copiar y lo vamos a verificar también acá afuera fuera de lo que es el producto cuando ya haya salido solo que acá lo que vamos a hacer es que vamos a quitar esto porque acá no lo necesitamos porque ya lo tenemos aquí abajo le tenemos esos datos entonces prácticamente ese si no lo necesitamos acá copiamos esto nuevamente y también lo vamos a copiar donde vamos a pegar el total y donde vamos a pegar la otra línea entonces vamos a poner acá donde vamos a pegar el total también para que me descienda o caso pasa el valor pues obviamente que me cree el total en la otra hoja esas tres verificaciones va a ser ahora vamos a ejecutar de nuevo vamos a poner ahora la factura número 4 creo que es esta acá tenemos solo 3 entonces la 4 y acá le vamos a poner ana solo ana para distinguir vamos a generar nos va a tirar el mensaje todavía pero este después lo vamos a quitar entonces me dice documento creado vamos a abrir ahora el documento pdf que es el número 4 lo abrimos y como verán acá acá está el encabezado de la primera hoja y si se dan cuenta acá en la parte izquierda me está mostrando las tres o los tres documentos que me ha creado si que empieza el documento 1 el documento 2 y el documento 3 como verán son tres documentos que me creo vamos a ver acá no van para abajo y como verán acá dejo un margen de 80 para escribir el resto y también dejo un margen de encabezado acá que es el y que le dimos que es 22 dejó de margen como verán me tiró la otra hoja y acá me tiró y acá me está sacando los datos que cambié que son los últimos datos que tiene mi data grid como verán acá están los códigos que si cambié y de igual manera aquí ya me está sacando el total de esta manera podemos crear documentos nuevos como verán estas tres hojas que están acá es un documento nuevo que se crearon son tres hojas que se crearon a la hora de recoger tantos productos en nuestro ticket de venta o ya sea nuestra factura de venta esto sería todo por este tutorial nos vemos hasta la próxima no olviden suscribirse den like al vídeo compartanlo para que llegue a más personas hasta la próxima y chao no olviden suscribirse den like al canal y chao